En el sitio que acoge a la maqueta de Bayamo, se inauguró la Escuela de Oficios Walter Betancur Fernández. Plantel que a partir de febrero próximo preparará a 60 educandos en el Complejo Arte de la Restauración y para ello cuenta con un prestigioso claustro profesoral. Para mí es un privilegio porque estamos fundando la escuela, estamos creando a nosotros y se siente muy bien. La Escuela de Oficios que se proyecta como una escuela de nuevo tipo, perteneciente a la red de ciudades históricas y patrimoniales de Cuba, sin lugar a dudas va a cumplir un rol muy importante en la historia de Bayamo y sobre todo en la historia de su cultura material. El objetivo esencial de la escuela es formar personal capacitado que se encargue de la restauración de la ciudad, pero un personal con características también atípicas porque tienen que ser personas que no solamente dominen el oficio sino también que amen la ciudad. En dos años la antigua Ciudad Monumento contará con personal especializado en diversas materias conservacionistas, lo que sin dudas traerá consigo beneficios a nuestro patrimonio edificado. Hay mucha juventud, hay muchos deseos de hacer de los estudiantes y de los profesores y el Consejo de Dirección y pensamos movernos lo más rápido posible para que realmente la escuela alcance el nivel que tiene que alcanzar. Consideramos desde el Centro de Patrimonio y la Oficina del Historiador, si trabajamos en conjunto, que podremos lograr, por ejemplo, la restauración de 32 inmuebles con alto valor patrimonial que tenemos hoy en nuestra ciudad. Esto también, con la colaboración de nuestro centro, permitirá el diálogo, el intercambio con nuestros jóvenes, con nuestra joven generación, que conozcan los valores que hoy tenemos. Sin lugar a dudas va a ser de gran impacto desde el punto de vista arquitectónico, como te decía, de la cultura material y obviamente será también el legado de estas nuevas generaciones a la historia de la ciudad. Walter Betancourt fue un notable arquitecto cubano, diseñador y restaurador de icónicas construcciones. De ahí que la nueva escuela lleve su nombre y tenga entre sus objetivos honrarle, legando a la posteridad, remozados sitios. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.